y que onda people gamer como están el día de hoy chicos espero que excelentemente bien mi gamer taja es mk y carrie bienvenidos a este quinto y penúltimo enfrentamiento de la noche donde en esta ocasión hacer jugar a los chicos de in versus los chicos de r7 bueno aquí como siempre comentando con nosotros mk of tiger bienvenidos al quinto enfrentamiento del grupo b de la liga girls lounge ya estamos listos para empezar vamos a ver a interactive enfrentarse a los chicos de seven fire seven fire viene de un empate vergonzoso cero a cero cuando ya tenía todo ganado y ustedes se preguntarán pero por qué hubo un empate se iban ganando porque se aplicó la regla del camping dos puntos muertos y los dos automáticamente reciben cero puntos dica entonces este se les pasó se les olvidó la regla o qué sé yo o simplemente se apendejaron y pues se los llevó se los llevó pifas no dica entonces vamos a esperarnos a ver este eh 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 va a ver con quién están eh eh bla 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 pues vean pues sí dica vamos a escucharlos vamos a escucharlos se los llevó don pifas pues bueno vamos a escucharlos dica pero no estaba yo aquí mandando un mensaje pues dale 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 rapidez fluidez a la partida hermano vámonos hay que empezar nos toca jugar punto muerto a punto muerto que es un mapa sin lugar a duda difícil no es nada fácil y los chicos de r7 como comentaba meleno tienen que buscar su victoria porque después de ese lamentable y vergonzoso enfrentamiento donde prácticamente ya tenían la victoria en sus manos la dejan ir y la canjean por un empate cero a cero bueno aquí los chicos de interactive están en muy mala posición porque anímicamente no vienen jugando de lo mejor aunque lograron ganar su primer enfrentamiento el segundo contra mk les va muy mal pierden bueno prácticamente contra tres jugadores esa última ronda y con boom el hermano así que pues bueno vamos a ver quién lo hace mejor en esta ocasión ojalá los chicos de r7 no se les olvide la regla y puedan ahora sí terminar esta partida lo más rápido posible vamos a escucharlos meleno vamos a escucharlos yo te aviso cuando te puse en e wey para que tu hagas back y no te ven que te atras en el carro wey cuanto entran wey wey como te metieron wey no wey que pedo wey no no se wey yo creo que si nos desanimamos bien mamotos basta aguanta wey hay que desanimar wey vamos venga oye wey oye ven un barcelata vayan a boomer wey fatal cubre las granadas wey sube sube al sniper fatal sube al sniper fatal yo cubro granadas wey andan un poquito desanimados los chicos de interactive vika pero ahí andan echando ganas eh no pues claro porque saber y bueno es que no sé cómo te pega anímicamente perder con los tres jugadores no cuando parecía ser que que con tres jugadores iba a ser fácil le sacan esa última ronda y les ponen muy mala posición creo que si agüita si no hubiera duda no mames fatal nos estan cruzando wey no mames fatal nos estan cruzando wey si wey que pedo coperte de ahi al que se ha engranado wey que se agache me atoree wey me atoree me a die wey buena 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 a la mierda no me tiraron a pedo wey puta madre wey no la cague bien feo ahi wey me vi bien tonto wey yo la baje wey pero no mames wey traiendo el escudo wey dale punto ah no son dos wey atras atras venga de él ya tiene el boomer wey ya tiene el boomer wey ya tiene el boomer de frente si es la ley que pedo que pedo wey pues no mames el puto rapi esta bonito animo animo se puede wey a ver vango me voy a excavador wey jersey vete a franco wey este fatal vete con jersey deja granadas wey duu barce cubre granadas wey si puedes darle back al jersey dale wey así es nada mas no mames mi humo wey no mames wey se llevo uno wey se llevo uno wey y se avientan echan y para atrás wey y nada mas cubran que pedo fatal no mames cabrón me toro hace un chingo si la sacan si la sacan no wey que pedo tienen dos arriba en el sniper ahí tienen dos arriba en el sniper no wey me cruzaron de al lado wey me cruzaron de al lado wey me cruzaron de al lado puto wey ni por que de tu cancha wey repender digi xp y no he matado a nami wey chévere Nacho wey no wey no me welapa tu animo wey ve wey no mames wey no pues los chicos de r7 lo están haciendo fenomenal no están dejando respirar para nada a los chicos de interactive les meten un 3 a 0 lo están pasando por encima con la planadora y yo creo que esto va a ser un easy win para ellos Sí, un easy win, pero pues bueno, vamos a ver Uy, cuidado, cuidado Claro, que todo puede pasar, ¿no? Así que pues nada, vamos a escucharlos Y ojalá puedan hacer algo mejor en estas rondas Porque hicieron la primera baja, ¿eh? Pero ya tienen un momento, chicos, de DR7 No, bueno Muy bien, vamos a escucharlos Bueno, una ronda, es una ronda Pues una ronda, es una ronda Bueno, pues ni modo, vamos a oírlos Me quitaron, vatos Sí, güey, pues no mames Venga, ya, aguanta, aguanta Me llega Uno, me parece que quizás son fondos del carro, güey Me están cruzando, me están cruzando, Gershiz Este para atrás, güey, este para atrás Gershiz también, güey Me agarraron una puta granada, güey Hay una agua con una granada Tiene una nada más Quítate fatal No mames No, güey, vete a la verga, güey Si la sacan, güey Tranquilo, 6 Si la sacan, que no Esa es ley, güey Muy bien este chico Jugando muy bien Y pues bueno Me mata, güey Me mocho un huevo ahí Ah, ya me mataron, güey Dale, güey, no mames Ah, bicho de verano, güey ¿Cómo tienes una puta suerte, güey? Ahí te van a dar Ah, no, güey, no Con el sniper lo tiró ya decía yo Sí, con el sniper lo tiró Sí ¿Qué dijiste? ¿No vas a recibir una pistolita de algo? Huevo Y ya fue uno para los chicos de Interactive Se vieron superados muy feo por los chicos de R7 Y pues fue GG Vamos a ver cómo están las tablas, Mele Vamos a ver con esto cómo se ponen las tablas Para que ustedes vean Con este 4 a 1 Por favor, Sevenfire Sevenfire se pone a la cabeza con 7 puntos, Dika Y pues ahorita los chicos de MK y los chicos de Go Se van a jugar su paz En caso de que los chicos de Go llegaran a ganar O llegaran a empatar Pues bueno, con un puntito Los chicos de Go ganando un 4 a 3 Calificarían, Dika, en segundo lugar Así es que se está jugando aquí El segundo lugar de la tabla, Dika Porque con 3 puntos no les alcanzaría Para llegar al primer lugar a los chicos de Mucho Quiero Y pues bueno, pues muchísimas gracias Y bueno, pues gente de YouTube Nos vemos en la siguiente Este lo verán en el siguiente enfrentamiento Gracias por todo Cuídense mucho Adiós Bye bye